Crematorio Guayacán, somos pioneros y únicos en la región de Coquimbo en poner en marcha un crematorio. Nuestro fin es poder acercar el servicio de exineración a toda la comunidad para poder ofrecerles un servicio de calidad, con un costo inferior a los entierros tradicionales, además de poner en su disposición los restos de sus seres queridos para que puedan disponer de ellos según la voluntad en vida de la persona fallecida. Crematorio Guayacán, se encuentra ubicado en calle Razuris 918, sector de Guayacán, Coquimbo. Gracias por ver el video.